Hola a todos, ¿cómo les va? Qué placer saludarlos, esperando por el partido entre Boca y Racing. Obviamente tenía que hacer este vídeo porque la selección argentina, Messi, vuelve a la bombonera, al estadio más lindo del mundo y no tengo dudas que es el lugar más hermoso para jugar un partido de fútbol. Córdoba no, el Monumental no, el 16 de noviembre vamos a estar viendo Argentina, Uruguay, en la bombonera. Creo que esto es más que importante para todo el mundo Boca, por dos cuestiones. Primero, porque retorna la selección a su casa. Yo creo que la selección argentina de la bombonera se siente hiper cómoda y te lo dicen los protagonistas. Y segundo, porque no tengo dudas, no tengo dudas que el hincha de Boca Juniors, que también va a ver a la selección argentina, quería esta posibilidad. Estar en su casa viendo a la selección de todo un país, a la campeona del mundo. Así que esto creo que es súper importante. Hubo una reunión en los últimos días, Chiquitapia, presidente de la AFA, habló con dirigentes de Boca Juniors. Se encontraron, recuerden, en Paraguay, en lo que fue esa reunión informativa de la Comebol con los dirigentes de Boca y Fluminense. Bueno, allí preguntó Chiquitapia si estaba disponible. Desde Boca le dijeron claro que sí. Cuando ustedes quieran, la bombonera es su casa. Y se ha definido que el 16 de noviembre va a jugar Argentina-Uruguay. Hoy, Bielsa vuelve a la Argentina en la bombonera para un partido súper importante, porque es el clásico rioplatense. Así que estaremos todos presentes allí, palpitando y viendo a la selección argentina. Por otro lado, los no convocados de Boca, que no fueron citados para jugar contra Racing, fueron a hacer el trabajo de activación con el resto del plantel. Se fueron a mover al hotel. Por ejemplo, Cavani, Advíncula, El Colobarco, Figal, entre otros, realizan actividades en el hotel. Seguramente esto llevará a que mañana ya todo el grupo vuelva a trabajar pensando en estudiantes. El 28, donde creo que el entrenador va a poner un equipo bastante titular, porque es el último duelo antes de la final del 4 de noviembre en Río de Janeiro, donde el plantel va a viajar el 31 de octubre y se va a alojar en la zona de Barra de Tiyuca, en el Hilton Barra de Tiyuca. Muchos preguntaban sobre eso. Bueno, van a estar allí en Barra de Tiyuca los futbolistas seleccionados y elegidos por Amirón. Va todo el plantel, obviamente. No se pierde nadie la final para acompañarse y estar juntos. Bueno, el Changuito Ceballos hoy tiene ya el alta médica, después la operación que fue exitosa por parte del doctor Batista, entre 6 y 8 meses de recuperación para el Changuito Ceballos. Así que, pronta recuperación, Changuito. Mucha fuerza. Todo el mundo boca. Te ama. Así que, vamos. A no aflojar. A darle para adelante. No estás solo. Abrazo grande. Cuídense. Hasta la próxima. Y hoy, obviamente, por la noche, ya por ahí, este miércoles a la mañana, saco mi blog desde el estadio de Racing con el once inicial que va a ser. Chiquito Romero. Lo van a cibar, ¿eh? No importa. Se la banca. Ansel Mino. Ron Caglia. Valentini. En la mitad de la cancha, Weigan. Campuzano. Jave Saralegui. Sarachi. Langoni. Benedetto y Hanson. El once de boca para visitar Racing en su estadio con su gente a las 7 de la tarde. Sí, 7 pm. Elijo creer. Chau, chau. Que sigan bien.